Elementos de la SSC detuvieron, en flagrancia, a trece hombres y una mujer cuando descargaban mercancía que se encontraba en dos cajas de trailer, en la colonia Moctezuma II sección, Alcaldía Venustiano Carranza. Como parte de sus trabajos de seguridad y vigilancia los policías fueron alertados a través de una llamada anónima de un robo a transportista en el municipio de Tlalmanalco y por lo que acudieron a la calle Industria Yejeum Norte, en la Ciudad de México. Al llegar, observaron a varios sujetos que traspaleaban toneladas de azúcar que se encontraba en dos cajas color blanco de un trailer o un camión torto en color azul, los cuales al notar la llegada de las patrullas intentaron escapar y corrieron en distintas direcciones. En una rápida acción, los uniformados lograron detener a trece hombres y una mujer, a quienes tras informarles sus derechos, fueron presentados ante la gente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica. En tanto, el camión y la mercancía quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes, para deslindar responsabilidades.